Y nuevamente, California Sigue el sabor Para Carlos Enrique Morales La voz del sonido exterior Puebla Hasta Costa Mesa, California Rocío, tú eres bonita Y no te ha llegado tu suerte Qué linda es tu miradita Por eso es que me gusta verte Rocío, Rocío, Rocío No me niegues lo que te pido Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Para Marcos Solís Y la organización Verduras del Sabor Rocío, tú eres bonita Y todos se admiran a ti Ven, dame una miradita Para yo sentirme feliz Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Rocío, Rocío, Rocío No me niegues lo que te pido No me niegues lo que te pido Una exclusiva más del Pequeño Guerrero del Sabor D.J. Ángeles Rocío, 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 Rocío No me niegues lo que te pido Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío No me niegues lo que te pido No me niegues lo que te pido